¡Suscríbete al canal! y finalmente tengo mi otro rastrillo y mi pizón ¡Pisona! Estoy preparando equipos para ir a San Francisco o hasta Sal, esto claramente no es la mejor manera de llevar esto, pesa caleta Esta esponja es anchísima y hay que doblarla para que quede bien puesto la cámara es ultra útil pero de mala costumbre de buena manera una barra de tiro que no flexa estamos con eso las luces encienden lo cual me hace muy feliz porque significa que voy a poder dormir hoy día y no tener que mecanear toda la noche así que ¡Vámonos! ¡Holy shit! Esto es algo que si les soy bien sincero no quería que pasara si les cuento un poco de historia algunos quizás se habían dado cuenta que yo amaba mi BT50 el problema era que la BT50 pesaba la BT50 pesaba más o menos una tonelada y media el carro con la máquina pesa entre 3 toneladas y 3 toneladas y media era más del doble el peso de la camioneta y probablemente eso hizo que la caja de cambio fallara prematuramente y como ya me había dado cuenta si es que la arreglada iba a fallar y siempre iba a tener el problema de que no andaba tranquilo con la máquina atrás las frenadas eran larguísimas así que un pequeño descuido podía resultar en un choque con la camioneta hecha de un sándwich entre un auto y la máquina así que me puse a averiguar qué tipo de camioneta podía ser y se dio mucho el nombre de la Ram 2500 averigüé un montón y los fueron gringos que en mi opinión son los que más saben de este tipo de cosas la cosa es que se veía como buena camioneta en Chile estaba a buen precio y cumplía con los requisitos de que tuviera un motor fiable tiene un Cummings 5.9 petrolero 6 en línea la encontré en buen estado porque lo que tiene esta camioneta es que la estructura no es tan increíble como el motor el tren delantero desarrolla juego y hay que hacerle sus buenas mantenciones las masas de las ruedas delanteras y la transmisión la caja de cambios me di vuelta buscando muchas camionetas y tuve mucha suerte que en muy poco tiempo di con una que era 2005 ya estaba buscando entre 2005 y 2007 según la recomendación de los foros gringos y tenía un solo dueño y el dueño era maniático y... Francisco si estáis viendo este video te mando un saludo un viejo muy tela nos cagamos de la risa con Andrés cuando fui mover la camioneta porque esta finalmente la fui mover con Andrés fui mover camionetas con Eric Schmidt mi gran amigo del cambio de sexo hola verjan te están cerrándolo yo y desgraciadamente con él nos tocaron casi puras camionetas hechas bolsa chocadas maltratadas estas camionetas tienen un sticker en alguna parte que dice heavy duty y la gente jura que puede hacer con ellas lo que quiera no es así son heavy duty por el simple hecho de que son pesadas están hechas para remolcar mucho peso para cargar mucho peso también ese pick up creo que aguanta como 1100 kilos y si les soy bien sincero si hubiese tenido la opción no habría cambiado mi camioneta porque esta cosa andarla carriendo en Santiago y meterla en estacionamiento chico no es cómodo es la camioneta es súper grande decidí hacer el cambio finalmente porque el rendimiento no empeora tanto es petrolera así que digo lo que me gaste extra en petróleo en realidad me lo gano en seguridad y el saldo que tuve que poner para pagar esta camioneta es menos que un buen choque con el carro y con la otra camioneta así que opté por lo sano opté por lo seguro creo que hice un cambio inteligente elegí la mejor camioneta que creo que puedo haber elegido dentro de lo que tenemos en Chile así que estoy contento estoy feliz mañana la voy a salir a probar creo que voy a manejar tranquilo por primera vez en mi vida con la máquina atrás y espero que me dure varios varios muchos kilómetros y años más por lo menos si a alguien se le ocurre que quiere que le ponga llantas créanme señores eso no va a pasar porque esta camioneta la voy a ocupar para remolcar la maquinita son tres toneladas no quiero destruir la transmisión de la camioneta no quiero destruir el eje delantero de la camioneta así que las ruedas se van a mantener del tamaño que están básicamente porque tengo más torque y le hago menos carga a la camioneta en vista de que mi trabajo me llevó a tener una camioneta de este tamaño se abrieron una serie de nuevas posibilidades porque antes solamente podía arrastrar la máquina y mi camioneta estaba totalmente sobre exigida ahora puedo arrastrar la máquina con bastante peso en el pick-up y eso va a dar como para poner quizás una segunda camper hecha en casa para poder viajar con la máquina con mi casa y con la camioneta eso eso fue tentador en el momento de cotizar camionetas ahora me tengo que poner a trabajar de inmediato porque las finanzas están un tanto afectadas pero estoy tranquilo porque creo que las maniobras que hice las hice bien y esperemos que salga todo bien y que no tenga que hacer esto de nuevo dos veces o tres veces así es que ahí la tienen mis dos inversiones más locas del mundo para mi trabajo esperemos que rindan y se paguen en algún minuto ¿qué opinas tú perro? está medio estanque 76 litros camioneta de miel viene hace rato 89 litros me va a dejar totalmente desfinanciado esta cuestión ¿puedo mover la camioneta? dale ahora toca la maquinita está en el borde yo lo pongo después todo bien todo bien conche la lora que grande el estanque que bueno ahora le tenemos que echar petróleo a la maquinita mientras tanto le está echando el bidón espero que no entre 90 litros más en ese bidón me lo estoy sufriendo con todo Kervis te pasaste muchas gracias te estoy muy bien un gusto te busco y ahí estamos en contacto ya buenísimo nunca en mi vida había echado tanto petróleo creo que a la camioneta le entraron 89 litros y estaba un poquito menos de medio estanque ahora si le creo 100% a Francisco el dueño anterior cuando me dijo que el estanque hacía 140 litros suena terrible pero tengo un estanque en teoría gigante a menos que tenga un hoyo y ese estanque me debería dar harta autonomía así que no debería hacer esto muy seguido por favor me viene siguiendo Christian Prime es como llevar revolcando dos máquinas llevo ya un buen rato manejando con el carro atrás y la máquina y la diferencia es brutal las aceleradas pueden ser mucho más rápidas aunque las acelero tranquilamente las frenadas son mucho más potentes hay una diferencia que la necesitaba porque como les contaba antes las frenadas de mi camioneta eran muy largas además cuando paso los lomos de toro no siento el el tirón del carro en la espalda que me tenía loco así que se siente bien si o si el chasis es más rígido no flecta tanto el motor se la puede muerta la risa así que estoy demasiado contento y viene una hasta aquí jaque mate definitivamente es un agrado manejar ahora con el carro antes era siempre un susto y una incertidumbre no ya no esos tiempos han quedado atrás y estoy demasiado contento por eso lo único que puedo pensar es por qué no lo hice antes ya que me habría ahorrado tener que reparar ahora mi camioneta por la caja de cambio que se fue en collera no lo hice no lo hice ahora mi estoy hecho un comando, miren como estoy, Chris está peleando al otro lado de San Francisco hasta sal y yo me vengo a encontrar con esto, me habían contado que hubo un incendio acá, el sendero sirvió de cortafuegos pero se quemó muchísimo así que voy a desmalesar lo que quede por desmalesar pero no es tan terrible, muchos espinos se salvaron, mucho árbol grande se salvó pero todo lo del piso, que era esta maleza seca, voló cuando me lo dijeron por primera vez casi me pongo a llorar pero ahora que lo veo acá no lo veo tan terrible así que hay que seguir poniéndole el hombro ¿cuántas veces he dicho esa frase en este canal? se comió toda la quebrada aquí me hizo la pega pero uff, qué pena la moto cierra, ¿dónde está? este, esta maquinita es una maravilla, estoy hablando parece que muy alto porque esta máquina es una maravilla, pero se me ocurrió traerla solo cuando me tocaba hacer este tramo, que era una cantidad de maleza tremenda y miren como está está todo feo, esta cuestión tiene que haber contaminado un montón y claramente esto no debe ser obra de la naturaleza está claro, ¿no? puta que me da pena cada vez que creamos un incendio estamos perjudicando al planeta muchas veces estamos perjudicando a mucha gente dejamos familias sin casa no sean hueones por loco esta hueá esta hueá esta hueá es una pena para el planeta y para nuestra raza humana y para nuestra raza humana que de humano tiene hacer esto nada 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 cantidad de animalitos que tienen que haber muerto acá cantidad de animalitos que se quedaron sin casa hueón un desastre moto cierra como se cayeron tanto árboles estamos con incendio cachen que esta curva, esta parte del sendero un tanto inclinada y la hice para salvar ese arbolito hueón y ese pobre se quemó y cruzo los dedos porque hueón viva cacho como esta todo para allá desmalesadito díganme chulo si quieren pero hay algunas cosas que te hacen pensar que aún queda esperanza ya está muy lindo bueno vamos a ir a ver al tío pala que está allá allá Cristian como vas? estoy esperando que llueva oh que lindo más pala que rastrilla? si es que está súper bien formado con la máquina que hago bacán un trabajo limete bacán se ve ecuática llámese tita somos tú y yo ahora y no 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 y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando le echemos lo que tengamos de agua Esto es lo que quise hacer siempre Toda mi vida Está blandito A recoger caca Hay un helicóptero aterrizando allá abajo Como ya se podrán imaginar Estamos en las últimas Para inaugurar el bikepark Así que lo estamos enchulando un poquito Y ha estado duro Pero bueno Hemos avanzado harto Chris ha estado chapeando Toda la bajada Del mirador Así que Está quedando bueno ¿Qué edad tienes? Voy a cumplir 50 en abril 50 abriles Un ejemplo para todos los que se creen viejos Este buón palea Desde que sale el sol Hasta que se pone Después se pone un foco en la cabeza Y después le sigue dando La prueba viviente De que la edad No importa Inspiración para todos los cabros Que se quejan de la edad Pedalen Buen Pedalen Pedalenlo Oh que lindo Estamos enfacando El mirador al aire libre Pero digan Están las estrellas Música Creo que muchos paleros Estarán de acuerdo conmigo Con que No hay nada más pesado Que formar en seco Está lleno de camotes Pero hay que avanzar Y el agua Se supone que llegará pronto En forma de tarritos De 5 litros Acabo de terminar con la caída Trate de sacar La mayor cantidad de piedra Estaba terrible Las tapé A punta de pala Pero se ve bien El agua viene en camino Y El lente está cochinísimo Y tengo que ir a cargar El celular Que no lo cargó Ayer en la mañana Chris se fue Porque tenía que hacer Algunas cosas Vuelve mañana Y Se echa de menos Al tío pala Así que hoy día Me toca trabajar Solo Llegaron los refuerzos Entonces lo deslizamos Y así no perdemos Tanta agüita No se enganche de ninguna patina No se enganche de ninguna patina No se enganche de ninguna patina Ahí gira Ahí ya está casi Ahí va Ahí va Ahí ya está encima Funciona sola Ah que tal Uy aguanto justo parece Con esta agua tengo para Para detenerme un rato Yo aquí me podía ir por Viejo Muy viejo Y barato Pero poco confiable Y gastarme un poco más de plata Irme por una camioneta Que no iba a tener que hacerle mucho Me iba a rendir más Y era petrolera Esta la encontré en Yapo.cl La publicaron una noche Y yo la compré a la mañana siguiente Si es que alguien más la veía Se le iba a llevar Acabo de terminar con la máquina De ensanchar esta caída Al lado de allá Un parche completo Y redireccionar la salida Porque estaba tirando muy hacia la derecha Y ahí había un matorral Que te lo podía ir comer de lleno Así que Ahora al menos el salto te dice Dobla hacia la izquierda Sales volando ciego Y lo tiré un poco para atrás Porque Creo que estaba fácil A la velocidad que venías De caer en el hoyo allá abajo Estoy en el step up De allá viene el kilómetro lanzado De esa pista Que parece un tobogán Montaña rusa para abajo Y estaba revisando Que el drenaje estuviera bueno No estuviese tapado Se ve Se ve bien No tiene problemas Aquí está la salida Desmoronada entera De acá está la mega caída Esto fue una buena pega Con la otra máquina Ahora hay que arreglar la salida Porque la caída está En muy buen estado Está muy dura Y los chiquillos La han estado andando Está lleno de huellas de bicicleta No sé quiénes están entrando Pero parece que lo están pasando bien No sé si no es ¡Gracias! ¡Gracias! Esta ruta está derecha a izquierda porque ahí había un arbusto bonito y ya no existe. Es terrible ver la destrucción que puede hacer un fuego y este no fue un fuego grande. O sea, sí fue un fuego grande pero hay mucho peores. Cambió el paisaje pero está toda la fe de que se va a recuperar. La subida de morritos. En esta cruzada acá, que es una de las más hostiles de la subida, hubo una anécdota que nunca les conté. Y es que justo en este tramo alto de acá, la máquina casi se me va para abajo. Para allá. Estuvo tan al límite que llegué al toque de que me bajé de la máquina. Me subí acá al costado. Estiré el brazo. Y la hice avanzar para atrás por sí sola porque dije... Soy un mal capitán. Si es que en verdad vas a ir rodando para allá abajo, no me voy a querer con ella. No me voy a hundir con mi embarcación. Porque el porrazo era brutal. Pero afortunadamente como... Esto no tiene nada de relleno acá en el borde. Eso es el corte del cerro. Acá yo saqué esa lonja y la tiré para abajo. Está todo allá abajo. Todo lo que se desmoronó. Toda la tierra que tiré. Y solo por eso fue que el cerro fue capaz de sostenerme en este borde. Si no, este lado sufrió harto. Si no, me iba con máquina y todo para abajo. Hay laderas que son tan empinadas que no puedes hacer el corte relleno y que caiga la tierra. Simplemente tenéis que hacer el corte y tirar la tierra para abajo. Si no, estáis haciendo una bomba de tiempo que de repente hace el... Estos árboles cuando estaban vivos tenían las ramas más hacia arriba y no molestaban. Se quemó todo. Tenemos que sacar eso de ahí. ¡SUT UP! !!! No, 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 no. Esto es buena pega, esto sí que es buena pega. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Encontré el pin y ahora necesito un descanso, sino me voy a fundir y no... Ay, hay caballos de nuevo acá adentro, huevón. Esos caballos me rompen todo. Uno, dos, tres. Son por lo menos cuatro. Descanso y me tengo que agarrar o con la orilla ahora o con la máquina, así que queda mucho para hacer. Estoy seguro que esos hueones fueron a destruir mi step up. Estoy en el mirador y llegué más rápido de lo que pensé. Trenos frances y está todo despejado para allá abajo. Muy bien. He rastrillado hasta ya más no poder. Está toda esa línea ya lista. También desmalesé. Tapé unos hoyos acá con la máquina que lo hayan hecho los caballos. Y ahora decidí que me toca relajarme un rato. Así que estaba juntando un poco de esto para ponerlo acá en el piso. Justo aquí. A ver, lo tengo que repartir bien. Porque aquí arriba colgué una cuerda que la tiré con una piedra. Esa cuerda la tengo que amarrar a esto. Que está tibio. Qué rico. Una ducha express. Y creo que bastante merecida. Así que voy a ver cómo queda y veremos si funciona. Perfecto. Hay señoritas que ven el canal así que esto lo vamos a editar. Si me preguntan a mí, esa fue una muy merecida ducha. Claramente salí para atrás, me tuve que secar con la bolera. Porque no traje toda ya, no lo pensé jamás. Traje la ducha y no traje toalla. Valentina te mando un saludo porque tú sabes que eso me va a pasar. Nunca traves toda ya. La Vale ahora está de viaje así que le mando un beso. Y lo que queda del día yo creo que le vamos a dar máquina. Es lo único que no me pide exceso de físico. El rastrillo, la pala. El rastrillo, me tiene loco. Esos rastrillos quedaron muy eficientes. Pero muy pesados. Así que los rastrillos de Thor. Cuesta levantar la cueva. Esa vaca allá arriba que acaban de escuchar está allá arriba haciendo dos cosas. Uno está rompiendo la pista. Dos está viajando regalos en toda la pista. Oh, me tienen loco. Cada tres pasos que doy, retrocedo dos con esas vacas. Ayer Chris Prime dejó un peralte inmaculado. Un peralte gigante. Un peralte que hizo la máquina nueva. Bueno, lo destruyeron. Se remolcaron en loba. Se revolcaron en loba. ¿Cómo se van a estar remolcando dos vacas? La imagen buena. Estoy con la máquina reparando un poquito de lo que han hecho los caballos. Todo este borde de esta pista se me está desmoronando. Así que voy a reparar todo lo que pueda rápidamente para que cunda el trabajo de mañana. Esto probablemente no se vea como mucho, pero haciéndolo con rastrillo va a ser un trabajo más o menos grande. Ya se está haciendo oscuro. Voy a cocinar porque estoy muerto de hambre. No voy a cocinar todo el día. Le he dado duro y parejoso. Ahora está quedando lindo. Vale la pena. Aún no sale el sol. Yo me levanto solo cuando sale el sol. Si no hace mucho frío. Tranquilo, guatón. Sigue comiéndote, mis horas de comida. Vengo. Ahí viene el cargallo. Llegó la caballería. Está comiendo ahí. Ahí está, Jorge. ¿Algunos se acuerdan de Jorge y de Nico? Pregúntenle a los cansados brazos y piernas de Lucho, de Jorge y de Nico. Miren, pareciera que a Nico ya le está costando respirar. Se van a tener que acostumbrar a que grabo todo el día. Niños, estos rastrillos te chupan la vida. ¿Por qué? Tómalo el peso. Ah, con ch... Para rastrillar, ocupar harto el peso. Y para compactar a dos manos. Si no, te destruyen. Tengo unos chicos acá y palas. Estas palitas son ricas. Estas son buenas. Y... Por último, podrían turnarse el rastrillo, porque tengo el antiguo acá. Tú, ¿cuál te vas a usar? ¿Cuál te vas a usar? Yo me tengo que subir a la máquina de hoy día. Sí, el pizón lo tengo por ahí, pero ese no se lo recomiendo... No se lo... No se lo... A nadie. Así que... Vamos para arriba primero. ¿Con chupín? Van. Van para acá. Muy bien. Se ganó por paciente y educado. Esas chaquetas amarillas me tienen loco. Ya cuando para deshacerte de ellas las pisáis, es cuando sabéis que hay exceso de ellas. ¡Grande, cabros! Están sacando los caballos. ¡Uh! ¡A cómo le ha hecho ya! Que chavos, eso es lo que pasa. Acaban de rastrillar ahí y ya pasaron, no sé, mojón de qué es Agustión. Están dando vueltas los animales todo el rato, güey. Está fome la va. Y ahí ha estado el nano tratando de controlar a las bestias. Acabo de mirar una línea que va a pasar por acá, que debería quedar bastante entretenida. Así que va a ser la opción de saltos pequeños para la pista del morrito. ¡Qué lindo! Tremendo apoyo, van. Son grandes, cabros. Este... Mira, ¿querí grabar un poquito? Este ojalá que quede cuadradito para que no te topes con sorpresa. Tenéis que rellenar este lado de acá. Este lado, a partir del peralte, empiezan los saltos grandes. Ya... Justo, ¿hay que achar que hay un camote chiquitito? Sí. ¿Que salís volando a la quebrada? Sí. Justo ahí saqué una línea para el lado, que va a ser la de principiante 100%. Ya. Porque el principiante por toda esta línea no va a pasar saltando. Ya, para la quebrada, para acá. Para abajo, peralte de vuelta, y ahí va a quedar una recta pelada. Filete, güey. Y ya se le puede poner unas mesetitas putas de este tamaño, una huea así. Y ya se le puede poner unas mesetitas putas de este tamaño, una huea así. ¡Suscríbete al canal! Así es como se ve este trayecto de pista que acabo de hacer en Bruto. Voy a avanzar un poco más para no preocuparme del celular. Y les voy a mostrar cómo queda después de la enchulada y ojalá alcancemos a rastrigarlo hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le estoy haciendo un tour a los chiquillos por las pistas y los noto un poco problemados con este segmento. ¡Niko Michael Jackson! ¡Mira, Yuwoki! Esta es la diferencia de nivel más grande de estas pistas. ¡Ya, buscadores, estoy esperando un porrazo para el YouTube! ¡No lo tuve! ¡Maldición, güey! ¡No lo lograron! Esta loma apenas la toca y pago así. ¡Tic, tic, 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 buf! ¡Cacha del peralte! ¡Qué caballo! ¡Qué vacas! ¡Ah, como si no hubiese pasado nada, güey! ¿Qué les parece, niños? ¡Está muy bueno! Caía larga y cacha como de jodo gris para allá. Si llegáis acá flotando, llegáis al step-up. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo pasaron los niños? ¡Bien! ¡Excelente! Cuéntame un poco de su experiencia mientras Prime pasa de nuevo por allá atrás. ¿Estaba fresquito? ¿Nada de calor? ¿Un poco de frío? A ver, como experiencia. La verdad, el bike part está muy bacán. Muy buenas las pistas, los pelotes están ricos. ¿Después te pago? ¡No, pero en serio! Totalmente invitable, creo, porque iba a estar muy bueno. ¡Hay que venir cuando estén! Se abre el 31, creo, ¿cierto? El 31 de marzo. Ojalá la convocatoria sea buena porque el bike part está genial. Ahora está metiendo el último ajuste y está muy bueno. Te tiembran las cañuelas de ver esa bajada ahí arriba. No, es que ahí arriba hay una bajada, pero que es realmente mortal. Pero si se buscaba a tocar niño, está bien entretenido y ojalá participen. Es que venir nomás. Sí, podemos tirarse nomás con el deporte acá, porque está muy bueno. George... ¿No, Mario Cacho va a tratar de venir? ¡Poder! George, George está contratado para el canal de YouTube. El presentador máximo. Dulces sueños, niños. ¡Nos vemos, cabros! ¡Gracias por todo! Hoy día fue un día tremendamente intenso. Ahora voy a comer, voy a descansar y no voy a hacer nada más. ¡Oh, me voy a duchar! ¡Cáchate! ¡Oh, está tibia! Hermoso, me voy a duchar el toque. No me he podido duchar y esta hueona me vienen a romper el circuito. Tratamos de sacar todos los animales hoy día. Pero... ¡Oh, siguen acá! ¡Váyanse! Ya, no puedo espantar. Si no, me van a hacer bolsa este camino que ya está listo. ¡Fuera! Para allá no deberían romper nada, ojalá. Van al otro lado del circuito, güey, no. Ya, pues déjenme duchar, me quiero comer. ¡Fuera, para abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Oh, por qué se vivían en dos! ¡Mierda! ¡Buenos días! Está todo mojado hoy día. ¡Buenos días! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo le va señor? ¿Listo para el reality show? Ya la pateo. ¿Cómo andan todas esas navis? No la he probado. ¿Todavía no la he probado? No, ahora no la he probado. Bueno, bueno. ¿Cómo estamos? Oh, bueno, estoy raja. Me he parado todo el día. ¿Cómo que hay aquí? Ah, esta buena, esta. Montaña rusa. Esta es la alternativa a esa que tiene el salto para abajo. Y meseta larga. Y después el gap allá atrás. Y no te suelta para allá todavía. Y aquí te encontráis con esto. Con un cortadito chico. Peralte, ahí entran dos bumps. Y las mesetas que acá hay de ver. Y meseta corta, otro bump. Y una meseta un poquito más larga. Como para que aprendan a sacarle velocidad al bump. Está bueno. Y meseta corta, otro bump. ¿Cómo va ese palio intenso? Te agarro forma, mira. Mira, una mesa de pul. Cacha las mesetas. La línea de VAMS y mesetas. Bien. Bien. Dos mesetas chicas para practicar saltos. El palero era demasiado estricto. Murió el pizón. Primero es que me he fallado uno de estos mangos. Falló, bien fallado. Mango malo. O pizón muy atómico. O personaje muy brígido. ¿Qué va? ¿El pizón? ¿Qué tienes que decir al respecto? Palo de mala calidad, güey. ¡Gracias! 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 La invitación está hecha al 31 de marzo de este mes. Es totalmente abierta y totalmente gratuita a que vengan a darse una vuelta acá. Voy a dejar la ubicación en la descripción, yo creo. Está muy bueno, así que vale la pena el pique. Vale la pena. He pasado el peaje a Angostura por ruta 5 hacia el sur. Al lado de Santiago. Así que para los que se quieren dar una vuelta, quedan totalmente invitados. Aquí vamos a estar con un poco más de producción que un colchón arriba de un carro y un saco para dormir de noche a la intemperie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!